Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, esto es una petición de Makeup Interesting y es para hablar de mis tónicos. Empecemos por decir que yo como tónico estaba utilizando hasta ahora, o estoy utilizando, el agua de avena de Deli Plus. En el anterior formato, ahora es diferente, ¿vale? Que tonifica, hidrata y es para pieles sensibles. La tengo, yo creo que va por la mitad o así. Pero el otro día compré este tónico, que es de Alcampo, ahí lo veis, tónico de Auchan. Y lleva 500 mililitros. Es bastante grande, ya lo veis, bastante. El olor es muy, muy, muy suave, es súper suave. Igual al tacto con la piel, o sea, es muy, muy refrescante también, pero es muy suavecito con la piel. No irrita, no escuece, nada de nada. Lo único que no me gusta es la forma del aplicador, que veis que es así, o sea, directamente vuelcas un poquito y sale un montón. Entonces, eso es lo único que no me gusta. De momento llevo gastado esto, que nada, lo compré hace dos días. O sea, lo que he podido gastar entre martes y hoy, que es miércoles. Entonces, pero sí que se nota que no escuece, no deja la piel seca después, como algún otro. Pero, bueno, yo estoy bastante contenta. Valía un euro, o sea, y por un euro todo este tamaño y de momento me va bien y no noto nada diferente. No sé si aquí detrás pone... No, pone aplicar suavemente la loción tonificante sobre el rostro usando un algodón. Puede utilizarse como complemento de la leche desmaquilladora, claro. Y ya está, no pone si es para pieles sensibles o algo. Entonces ya os digo, en el Alcampo, por un euro me costó. Y luego el agua de avena, que está, pues tenéis miles de reviews por ahí, pero si queréis, pues ya haré uno. Y es un tónico hidratante con propiedades calmantes. Entonces, bueno, tonifica, hidrata, es para pieles sensibles, huele muy bien, me gusta mucho. Y este es pulverizador, que te lo echas a una distancia de la cara. Y después, si quieres quitarte un poquito de exceso, pues lo vas secando con un disquito. Y pone que gracias a su alto contenido en avena, está especialmente indicado para pieles sensibles y delicadas. Efecto tonificante, aportando bienestar y fresco a la piel, bueno, eso es verdad. La verdad es que yo lo compré hace bastante tiempo y lo usaba durante el día, cuando no iba maquillada, para refrescarme la cara. Y además noté que lo que es la zona de las arrugas, de las ojeras, estaba como más, menos apagada. Eso utilizándolo sin maquillaje y sin nada durante el día. Si estáis en casa, pues pum, 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 poquito, y lo vais, lo vais poniendo. Genial, va genial. ¿Qué más? Se utiliza también para fijar el maquillaje. Bueno, yo no lo he utilizado, o al menos, a lo mejor lo he probado alguna vez, pero no me acuerdo. O sea, y este creo que vale 3 euros, 2,99 o así, si está en el precio que estaba antes. Ya os digo que hace bastante tiempo que lo tengo. Y pues nada, yo por recomendar, recomendaría el de El Alcampo, la verdad. Y si queréis, pues tiene el agua de avena, por eso que os digo, de durante el día ir. La verdad es que es un efecto muy, muy bueno. Bueno, vale, entonces espero que a la suscriptora le haya ayudado, a las demás que os guste esta comparación. Y bueno, nos vemos en el próximo.